saludo gente como están espero que muy pero muy bien espero su like su comentario si quieren suscribirse mejor si quieren compartir este vídeo mucho mejor les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo domingo y que empiecen bien la semana amigos anoche pasó algo muy feo para el boxeo pasó algo que no esperaba para nada y todavía me estoy preguntando tony wicks trabaja para roly romero es pariente de roly romero me siento defraudado porque tony wicks es un tipo con mucha experiencia es un tipo que ha trabajado muchas pelas importantes en pelas históricas pelas que han pasado los libros dorados de este deporte y el día de ayer manchó su récord por así decirlo como tercer hombre en el ring al parar de la pelea a ismael barroso quien había tirado local y favorito quien estaba íntegro que estaba peleando el intercambio que estaba peleando a su distancia que estaba haciendo un buen plan de pelea que estaba ganando a mi parecer la pelea y lo privó de una victoria muy importante de una victoria histórica al boxeador venezolano no hice esta reacción ayer porque imagínense que estaba muy caliente con con el fallo porque por un lado estaba viendo la velada de top rank en donde peleó al incanuli con steven botler por el título mediano de la organización mundial de boxeo y el referí fue nefasto para el que vio esta pelea sabe de lo que hablo al incanuli tira a botler en el segundo asalto botler se levanta pero estaba en muy malas condiciones y al referí lo deja seguir cuando digo en malas condiciones estaba muy mal muy mareado no sabía para no sabía ni dónde estaba si le hacían una pregunta claramente no iba a responderlo bien porque estaba mal esa pelea debió pararse instantáneamente y no lo dejaron seguir hasta que lo lastimó al incanuli otra vez y lo vuelve a lastimar y lo dejó seguir todo ese asalto hasta que finalmente le para la pelea pero primero dejó que al incanuli le dé una buena paliza al canadiense para parar la pelea y eso sí me pareció vergonza entonces automáticamente termina esa pelea estaban presentando la de rolando romero contra ismael barroso lo que parecían los papeles una pelea de trámite para el boxeador estadounidense de origen cubano muchas personas antes de la pelea se burlaban de la apariencia física de barroso porque claramente te da a entender de que es un veterano pero no parece un boxeador de 40 años parece un boxeador de 50 de 45 años pero al margen de eso hemos visto a bernard hopkins hemos visto yo forma hemos visto muchos boxeadores a lo largo de la historia que se han subido al ring con 40 40 y pico de años a dar cátedra peleadores mucho más entonces la edad es solo un número para algunos hay otros boxeadores que se suben con 40 años y dan pena ismael barroso se subió a ganar la pelea y lo que más me da pena es que el tipo lo tiró como dije dominó la pelea la estaba ganando a mi parecer la estaba ganando cómoda de calle se prestó para el espectáculo le estaba arruinando todos los planes al organizador del evento todos cuando lo tira rolly romero me quedé sorprendido por supuesto y me iba a quedar sorprendido si veo un tipo de 40 años tirando un jovencito que supuestamente quiere a los leones de las 140 libras y ahí empieza a dominar barroso la pelea rolly romero lo veía muy asustado cuando barroso se tiraba contra las contra las cuerdas iba a pelear a la me quedaba sorprendido como rolly romero no quería atacar por miedo a que barroso soltara una mano que lo lastimara después de la pelea rolly romero dijo que ismael barroso pega mil veces más que gerbonta davis lo cual dudo un montón lo que pasa es que para rolly romero es una burla muy grande que le haya ganado un veterano porque le ganó un veterano y lo tiró un veterano entonces de alguna manera tiene que darle créditos para no hacer ver tan mal a ese veterano me explico a lo que voy es como que yo soy un prospecto en peso pesado no y peleo con tyson fury cuando tyson fury tiene 45 años ya es un viejo que le pego una mano y lo tiro y no pasa eso y tyson fury me da una paliza obviamente que tengo que darle y después me regalan la pelea en un fallo dudoso obviamente que tengo que darle créditos a tyson fury porque me acaban de regalar la pelea y ese tipo me hizo lucir mal entonces tengo que darle algún tipo de crédito no voy a bajarle el precio porque si le bajo el precio la gente va a decir pero como si estás diciendo que tu rival es una porquería porque no lo no que hasta antes porque te tiró y porque te dominó y porque te regalaron la pelea entonces que hace rolly romero le empieza a dar créditos a barroso diciendo que su pegada era mil veces más fuerte que la de tank davis lo cual como dije dudo muchísimo ahora bien en el noveno asalto se produce el mayor robo de estos últimos años y es cuando interfiere tony wicks y para la pelea como sucedió esto va a buscarlo rolly romero ya sabe que son los asaltos donde tiene que ajustar para llevarse la pelea porque la estaba perdiendo empieza a apretar empieza a tirar combinaciones en la corta distancia estaban intercambiando golpes pero esas combinaciones de rolly romero no eran nada no eran nada cuando les digo que no era nada no era nada no le estaban ni haciendo cosquillas a barroso no estaba ni lastimado incluso se reía barroso empieza a soltar combinaciones barroso mucho más frío agazapado estaba contra golpeando y tirando golpes efectivos y tony wicks se mete y para la pelea señores eso fue una vergüenza a tony wicks hay que retirarle la licencia de inmediato a preguntarle qué fue lo que pasó como mínimo porque acaba de cagarle la vida a un señor de 40 años a un boxeador veterano que entregó su vida a este deporte y que fue con la ilusión de ganar un título mundial a una edad tan avanzada que es viejo para lo que es este deporte porque 40 años en el boxeo ya eres un veterano entonces lo privó de una victoria muy importante una victoria histórica porque creo que si ganaba iba a ser el campeón más longevo de su país y no sólo que lo privó también lo privó de conseguir una pelea importante más a futuro porque ismael barroso tiene una mancha ahora en su récord injustamente y va a ser muy difícil que vuelva ante una pelea de título mundial ante una pelea importante si yo fuese el presidente de la amb inmediatamente ordenó que se investigue esta pelea orden una revancha porque esto no puede quedar así no me pareció legítimo esto lo privaron como dije al venezolano de hacer historia lo privaron de ganar el título mundial porque al trote que iba y cómo iba la pelea a mi parecer iba ganando el venezolano seguramente al de ustedes también y ya está se la llevaba a la pelea se metía una victoria por decisión mayoritaria dividida unánime como quieran verlo que se metía una victoria por decisión es injusto el boxeo a veces pero en este caso no es injusto el boxeo a veces porque hubo una una mano negra por atrás me atrevo a decir eso que hubo una mano negra por atrás que seguramente no se le hicieron una seña a tony wicks como diciendo a la primera que veas que lo pone mal para la pelea me atrevo a hacer semejante acusación porque es la segunda vez que benefician a roly romero la primera fuente jackson mariñez el boxeador dominicano que le pegó una baile a roly romero y la segunda es esta ante ismael barroso un boxeador que no nadie le daba dos pesos que es la realidad incluso roly romero lo habrá subestimado barroso quién no subestimar a ismael barroso antes de que suba el ring todo el mundo se reía de ismael barroso me sorprendió y entiendo que debió ganar esta pelea lo robaron fue asaltado merece la revancha o merece una oportunidad ante el campeón porque la verdad que no se puede despedir del boxeo tener una de sus últimas actuaciones con un fallo así deja un sabor amargo en el caso de roly romero no lo veo compitiendo con nadie gente estamos hablando de que hay boxeadores como teofimo lópez ryan garcía alberto la vispa pollo subriel matías hay boxeadores fuertes en 140 libras que en cuanto le conecten una mano a roly romero lo mandan a dormir amigos que opinan de este vídeo que opinan del fallo de ayer los voy a estar leyendo en los comentarios y les mando un fuerte abrazo abrazo